hola qué tal amigos de shark y si estamos aquí con un gran miembro del canal y kingshark obviamente xavi xavi cómo te fue en el regional que jugamos en león este fin de semana me fue muy bien me fue en rondas x11 quedé en séptimo lugar excelente cuáles fueron tus machos y mira la verdad no recuerdo todos pero fueron dos tempais un quimera un sprite un ex odia un snake y creo que ya son todos los que recuerdo a los perfecto contra que de empatarse contra que perdiste empate contra un tempai mis play tener juego y no fue por un fantasma antes de tiempo entonces no pude hacerle nada de daño y la siguiente ronda la perdí contra un spy creo que quedó en quinto lugar el champion es de ir a puerto y ya después ya no perdí uno de hecho creo que todos gané 2-0 excelente muy bien perfecto y pues spoiler alert ya vimos que estás jugando y ver con cuántas cartas 44 de main 15 y 15 perfecto muy bien bueno antes de comenzar ya sabes que saludos te gustaría mandar pues son varios de unos al patrocinadores andy toys para que visiten la tienda instan cuando los lagos también a bacán es todo aquí en los de moreno y obviamente pues a mi novia a mi familia y a mis amigos con los que testeo y pues al final para ustedes para que se unan a la comunidad como miembros king la verdad vale mucho la pena el tercer con gente así como criss como julio como polito como roberto entonces únanse la verdad si vale la pena y no está caro excelente muchísimas gracias por un por esos saludos y pues sin más trámbulos muéstranos tu lista yuvel ok vamos a empezar con el main e iniciadores yo juego tres samsara de lotus pues la verdad es la mejor el mejor starter del deck es el snake y ash de yuvel 3 beckoning no juego el chau sumaring porque no lo quiero robar entonces prefiero tres beckoning esos son los normal también juego tres tronos es la mejor carta del mazo de un terraforming para hacer cuatro copias el de que es uno cuando juega sin trono y otro cuando juegas control no se nota bastante la diferencia también juego tres engraver una luz y una lágrima junto con dos tracos y un guapo van esos son todos mis starters son me parece que 18 todos llegan a un campo relativamente decente y algunos impasables cartas que son por así decirlo bricks que no quieres robar jugué dos espíritus un yuvel y un terror encarnado una momia la verdad era estaba jugando dos pero siento que a dos no la quieres robar entonces con que resuelvas tu combo o sea con que utilices una ya ganaste se tomó si te rompen el campo prácticamente ya perdiste igual una paint es muy buena robar esta con espíritu me pasó varias veces es como hacer trampa literalmente es full combo pero la verdad a dos no la jugaría por qué porque si te la destruyen o algo la puedes recuperar con el opening of the spirit gates esos son todos mis iniciadores perdón esos son los bricks que tienen que 40 y también jugué el paquete un chain jugué un char vara cartota la verdad por esta uno está desde el kirin de yuvel y escape mucha gente juega la que revive pero la verdad me gusta mucho escape porque te ayuda a jugar alrededor de más board breakers y es mejor contra tempai que la que revive en un engine pues una random hay una caled la verdad casi no la robé pero si la roba siempre se de rifa no sobre todo ahorita que están muy charme y hantraps hantraps jugué creo que 16 fue 3 jugados la verdad yendo segundo la robé muy pocas veces la roba más yendo primero pero la verdad es una carta que tienes que jugar porque si la ves prácticamente es juego o sea o te dan turno y los matas o generas tu campo muy bueno o o te dan cartas y con eso rompes lo que te dejan la verdad es una cartota 3 ash pues buena te va a ayudar contra tempai en el mirror también es buena contra muchos de croc 3 roll la verdad no pensaba jugarlos porque se conflictó con la mulchar me pero no los estuve robando como que parejos más que una vez y creo que en esa vez si era mejor tirar drol entonces ahí ya tomas tú la decisión de que es mejor si quieres robar o si prefieres parar jugada igual de todos modos esta carta pues tienes cartas para descartar la de a gratis puedes descartarla con la opening con la mo cracker entonces pues como que carta muerta muerta no queda dos murles de la juego por tempai sabía que iba a haber muchos tempai entonces esta la puede tirar bajo el shifter y ayudas a bueno te ayuda a sobrevivir para que no te maten con el trident dos obras igual muy buenas en el mirror muy buenas contra tempai contra snake también para tornar la decepción se rifó cuando me salió se rifó y pues mi carta me encantó favorita impermanente para que decir es una cartota ese es todo el el mejor si 44 continuamos con el extra te parece ok te voy a que aquí viene lo que creo que no mucha gente juega la verdad no sé por qué yo jugué tres fantasmas la verdad es una cartota no sabes cuántos juegos no gané por tener la tercera copia es muy bueno te va a ayudar a jugar alrededor de handtraps si el oponente te para el combo o sea lo más básico que vas a dejar es un fantasma y el fantasma muchas veces es es juego eso está rotísimo porque no nada más niega a monos sino que te da otro cuerpo en campo la verdad está rotísimo o sea esta carta se va a ir a uno definitivamente una moon una requiem una sequins el desirrae igual buenísimo un aerolícter no juego necroquip porque desde que salió la lágrima la verdad necroquip no es muy necesaria de lágrima te da luz que te faltaba en el cementerio entonces no la vi necesaria y jugué también dos llama yo creo que es la segunda mejor carta de la extra de que buenísima o sea llama es dios es catota la verdad una un perro azul s&p como cree que y pues al final los dos existen aunque todo el mundo juega el césar y el barro de la verdad césar no lo bajé ni una vez entonces creo que es una carta que se podría quitar pero todo lo demás sin excepción si lo bajé si lo llegué a necesitar pero si esa es la verdad se podría sacar mejor por otra cp y otro cp quizá o el language muy bien finalizamos con el aire que hay de que un retresonator jamás lo utilice la verdad me nada más me fue a tiempo ese juego contra el tempai pero fuera de eso ganaba o perdía rápido en el que perdí no lo perdí tan rápido pero los demás los ganó rápido no fue tan necesario utilizarlo 3 virus creo que estas cuatro cartas fueron las peores cartas de todo misa y de que el libro jamás lo metí que nomás lo traía y por si me sale a un de casi random sorpresa pues me terminó no pero la verdad es este formato es muy muy malo las cartas que creo que me dieron en el top más fácil las tres purulias la verdad se rifaron machín en la última ronda probé una y esa otra me dio la segunda entonces tirada segunda y el chavo pues decidió jugar y pues medio creo que como 45 cartas y pues con eso aplique la chida de jubel ahorita les voy a decir cuáles que creo que muchos ya las hagas tres ciclones buenísimos fire king el tempai mi rol match si es huevo contra de ex que te meten cosas de club gates cosas así es buenísima y el paquete de la trost mt2 trost una threatening road porque tempai se dedique a cross out con barrera entonces prefiero meter esta aunque me quita un espacio y pues prácticamente es ganarles porque ni siquiera pueden atacar y no pueden generar más cuerpos con el y para mi error para mi fire king para seneca es para brander no lo utilicé pero son cartas que si la llegas a utilizar la verdad ganas y la barrera de lo que les decía de jubel sobre todo yendo a segundo nunca vayan o sea pulsen todas las interrupciones posibles y no traten de combiar lo más fácil con este deck es gastarse bueno hacer que el oponente se gaste todo metan tres jubels y barren sea sigan el past o sea muchos muchos juegos porque la gente no se lo espera la gente piensa que tú vas a cambiar y metes dos fantasmas y un terror encarnado y te estampas y ganaste así gane fácil unos cinco o seis juegos excelente perfecto sería todo pues muchísimas felicidades xavi por lo que es tu top qué bueno que se te dio en lo que es león y pues ya nada con la preparación y que tuvimos y además en la teoría del deck que tuvimos el viernes si fue el viernes y si fue el viernes si no pues muchas gracias que la verdad sí sí me ayudó bastante sobre todos los consejos que me hice y de sobre qué hacer side y sobre todo también lo de el mindset que me diste no sé si recuerdas que fue como la sexta ronda así me ayudó bastante me enfoque y pues se dio se dio ya o sea que antes pues no lo veía yo así de esa manera la verdad muchas veces que bueno que se te haya dado y que esperemos no sea el último por fall sino el primero de muchos que vayamos a tener aquí en canal y pues nada hasta aquí vamos a dejar el profile amigos de sharktc y no olviden suscribirse denle like comparte con tus amigos y hasta la próxima